Somos los exas, grido, tu sabe, de la Roma, pana, parte de los días Ey, que trata el perro, aquí la Mariah, firme, representando los mayas Guaqueteo, 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 guaqueteo a mi soy interesante Guaqui tu trabajo en ese instante, sabes que comando es relevante Pero soy Jose Militante, guaqueteo, guaqueteo, guaqueteo a ti Podipa, bratatata, juntos con Jose y Román vamos vincar Sabe que yo controlo estas putas, sigo a reinar, balo y me gusta depilar Vamos a entrar, mexendo a arma sin parar, deseando aquí a bajar Guaqueteo, 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 guaqueteo Saben todos, lo sabes tu, baby, siempre ando con mi cubana y mis chamarras, baby Baby, si quiera otra, por la marca, baby, que yo me encule con una, baby Lady, yo te lanzo, me dicen con Brady, yo soy un vaquero y vengo por mi Jesse Casey Me dicen el demonio de la lintinta, me quieren en el barrio y yo no soy pinta Si me tocan le suelta a mi clica, si cruzas la raya pues rata patata Indipe caliente puro rapa patata, si te pongo un 4 todo es rata patata Thank you amor, thank you Welcome to my hood, bienvenidos a mi zona, la calle prendida en fuego Aquí el ritmo no se perdona, prendelo y que comience el fumeteo La bebista puesta, puesta pa'l guayeteo Súbete encima de mi, vámonos por ahí, que esta noche estoy puesto pa' ti Muevelo lento mami, dale calma, que chingando tú te conviertes en actriz Siempre me pide más, lo que quiero es bellaqueo Perreo pa' la pared, al DJ le pide fuego Quiere dembow, no le hablen de compromiso Y salió con sus amigas pa' moverlo hasta el piso Para moverlo hasta el piso Para moverlo hasta el piso Para moverlo hasta el piso Yo, bravo Corredo, yo no voy a hablar Me yendo a jamás el parado Me yendo aquí a bajar Madre Dios, yo te quiero A ti te gusta mi culo A ti te gusta mi culo A ti te gusta mi culo Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo A ti te gusta mi culo 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 Ruzi Rrrrr Culo Gordo